¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimados amigos de Cardefi, suscriptores y pues a lo mejor ahí uno que otro colado. Me da mucho gusto saludarlos. Un servidor Ricardo Aguilar, bueno, pues agradece pues esta nueva oportunidad de estar aquí con ustedes y que bueno, pues seguimos platicando de los CFDIs, este tema que no pasa de moda y sobre todo porque bueno, pues de hecho no debería de pasar de moda. La verdad es que el CFDI tiene pues muchas connotaciones, muchas vertientes que bueno, pues ya sabrán que en otras ocasiones, en otras intervenciones pues creo que deberían ya crear la licenciatura en CFDIs, ¿verdad? Porque la verdad es que tiene tantas vertientes entre los temas de complementos, de adendas, en qué casos se emiten, qué casos no, los tipos de comprobantes, la información que llevan. O sea, la verdad es que es bastante información. Sin embargo, obviamente, pues esto tendrá que ir enfocado a ciertas áreas, a ciertos tipos de empresas, por ejemplo, a ciertas cuestiones de servicios que brinde la empresa, personas físicas con actividad empresarial, personas físicas que a lo mejor se dedican a la consultoría, médicos, mecánicos, un sinfín, la verdad, de situaciones que se presentan en la emisión de estos comprobantes. Y bueno, pues esto de los comprobantes, como les decía, nunca pasa de moda porque la verdad es que cada día pues se presentan nuevos casos, cada día se presentan nuevas situaciones que hay que ir resolviendo. Y a veces cuando sabíamos, cuando suponíamos que ya lo conocíamos todo del CFD y éramos expertos, ¿qué creen? Llega alguna declaración del SAT, llega alguna situación de revisión profunda, no sé si ya les ha tocado, ya hemos tenido algunas experiencias con ese tema de la revisión profunda. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la autoridad evidentemente trata de buscar la manera pues de automatizar todos los procesos, toda la parte de, a partir del CFD obviamente, estas cuestiones de las declaraciones, ¿no? Y pues lo que llega a la autoridad, igual lo hemos comentado desde hace años, la autoridad quiere llegar a un punto en el cual pues simplemente nos diga cuánto le debemos, ¿no? O sea que ya el tema de declaraciones y todo esto pues prácticamente no se presenten, ¿no? Sino que ya esté todo más automatizado. Evidentemente el camino por recorrer para poder llegar a eso pues todavía falta mucho, ¿no? Y a veces desde mi perspectiva creo que falta mucho por las situaciones que el mismo SAT presenta, ¿sale? ¿Cuáles son estas situaciones que el SAT presenta? Bueno, que por ejemplo nosotros pues hacemos lo que el SAT nos pide entre las leyes, que el Código Fiscal de la Federación, que resolución miscelánea, ahora hasta las guías de llenado. Lamentablemente pues a veces el SAT pues como que no sale, la gente del SAT no sale mucho a las empresas y entonces la cuestión operativa a veces queda de lado. Digo, evidentemente a ellos les corresponde el tema de la recaudación, pero también si no tenemos un conocimiento pleno de la parte contable, de la parte operativa de muchas empresas, pues evidentemente ellos pues simplemente imaginan a lo mejor un escenario, lo pintan, lo ponen, indican, ah mira, ¿sabes qué? Bajo este escenario así es como deben de declarar, deben de presentar, deben de hacer. Pero ya cuando llegamos a una empresa, pues la realidad definitivamente no es así. Digo, los mismos consultores, nosotros nos dedicamos a la consultoría de sistemas administrativos en las empresas y obviamente en estos temas de contabilidad electrónica, de lo que es el CFDI, las adendas, los complementos, etc. Todo esto lo hemos implementado en diferentes empresas, pero ¿qué creen? Las empresas a veces aunque son del mismo giro, no trabajan de la misma manera. Algunas tienen cuestiones u operaciones más sofisticadas que otras y esto no lo quiero decir porque una sea menos, otra sea más, ¿no? Simplemente hay empresas que a lo mejor vienen trabajando de cierta manera desde hace años y así siguen trabajando, así les da resultado y así van a seguir, ¿no? Los niños no piensan cambiar. Hay otras que tienen ideas, pues a lo mejor, pues más tecnológicas, más innovadoras, más de situaciones de implementación y entonces esto hace que la operación sea diferente. Reitero, no es porque una sea más u otra menos. A final de cuentas, si las dos siguen subsistiendo, ¿no? Quizá una vende más, pero a lo mejor el dueño de la otra empresa, pues mira, ya con que saque para lo que necesita, pues no piensa invertir a lo mejor en más personal, en más tecnología, en más herramientas, ¿no? Sino que como ellos ven que eso les ha funcionado durante años, pues bueno, así piensan seguir. Entonces, estos modelos operativos hacen que la información que en teoría debería ser la misma a final de cuentas pueda tener diferencias significativas al momento de hacer esa recabación de esos datos, ¿no? En el tema específicamente de los FDIs, como ustedes lo saben y pueden preguntar, pues obviamente al vecino, al compadre, al amigo, pues a las diferentes personas que están cercanas a este tema y van a darse cuenta que en la parte operativa, evidentemente hacen las cosas, pues muchas veces diferentes una de otra. Y esto, yo no quiero decir que a lo mejor sea bueno o malo. Más bien, desde mi punto de vista, lo malo es precisamente cuando tenemos un descontrol. Eso sí es malo y eso en todos los ámbitos de cualquier empresa, sea micro, pequeña, mediana, gran empresa o micro, micro, ¿no? O incluso un solo asesor que se dedique a brindar precisamente esos servicios. Si tiene un descontrol desde ahí, pues imagínense, ¿no? Entonces, todo esto va a recabar y evidentemente también es falta de conocimiento. Otra cuestión que también me preocupa y que he notado con muchos clientes es que hay personas que por desconocimiento no asesoran de forma adecuada. Y estoy hablando de personas en general, desde personas técnicas, desde personas contadores, desde muchos ámbitos que lamentablemente a veces pues van medio asesoran, eso sí cobran, por supuesto, y a veces no tienen frescos los conocimientos. Por eso obviamente no obviar nada más las cosas, sino sí preguntar, ¿no? Hacer pruebas, revisar, todo este tipo de cosas va a hacer que cada vez todas estas asesorías sean mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como empresario, pues nos apoyamos en la gente que pues se supone que sabe. Lamentablemente, y yo lo digo también por mí, pues he pasado también por malas experiencias, ¿no? En los que se supone que me están asesorando los que saben, y ya cuando me pongo yo a investigar, resulta que salen otras cosas, ¿no? Resulta que uno piensa que va todo bien en la empresa, y de repente te llegan notificaciones del SAT, que te dicen que, ah, es que hay diferencias entre A, hay diferencias entre B, ¿sí? Y esto, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Pues yo dije, ah, caray, pues se supone que hay una persona que se encarga de esto, ¿no? Y entonces, bueno, yo así soy, soy curioso por naturaleza, y entonces me pongo a investigar, me pongo a indagar, y de repente resulta que sí las hay. Y voy con la persona que se supone que es la experta, y entonces, bueno, pues simplemente me dice, ah, sí, es que se nos pasó, pero nada más hay que presentar una complementaria y hay que pagar la diferencia, ¿no? Oye, pues no tendría ni siquiera por qué haber una diferencia, puesto que esa información se te entrega mes a mes, y que de hecho ahorita, bueno, más bien al rato, al cierre de esta charla, vamos a comentar algunas estrategias y algunos tips precisamente para que esa parte se mantenga lo más intacta posible. ¿A qué me refiero? Los FDIs, obviamente, es la puerta de entrada del SAT, incluso ya lo hemos comentado en algunas y otras intervenciones, porque evidentemente las operaciones del SAT, ¿el SAT qué quiere hacer? El SAT quiere saber qué es lo que estoy ganando, cuánto estoy ganando, porque de ahí me va a cobrar evidentemente impuestos, ¿no? Muchas veces el SAT lo ha dicho que, pues los pequeños contribuyentes ni siquiera necesitan un contador, y yo insisto en que sí lo necesitan. ¿Por qué? Porque muchas veces el SAT hace también movimientos ahí medio raros, ¿no? Me quiere cobrar más impuestos, cuando hay a lo mejor ciertas deducciones, algunas situaciones también que no se presentan necesariamente de los FDIs, y si yo no estoy enterado, pues a lo mejor yo no soy contador, ¿no? A lo mejor son situaciones que yo desconozco, entonces yo deposito mi confianza, pues en una persona que se supone que es profesional y es experta en estos temas, o al menos sabe lo que hace, ¿no? Entonces, si yo no tuviera esa persona, pues el SAT haría lo que quisiera de mí, ¿sí? Y tampoco es la idea. Entonces, siempre los contrapesos son buenos, ¿no? Digo, en un mundo ideal, imagínense que el gobierno siempre controlara todo, como un rey, pues entonces el rey y el monarca, el único que manda, pues si está de buenas a lo mejor hace una cosa, y si no, y si tiene un pensamiento diferente de un día para otro, pues va a hacer otra. Entonces, evidentemente siempre los contrapesos son buenos. Bueno, entonces regresando al tema de los asesores, pues sí, la verdad es que este tipo de cosas yo las veo lamentables, pero muchas veces lo que creo también es que si lleváramos un buen control desde un principio, porque también hay amigos contadores con los que he platicado, y me dicen, ay, no, es que le pido la información a Juanito, ¿no? Que es el dueño de la empresa o el administrativo de la empresa, y yo los asesoro, y no me la entregan, me la mandan mal, este, ya entré al portal del SAT y resulta que ya me cancelaron facturas que no me tendrían que haber cancelado, ¿no? Ya estaba cerrado todo, y luego me dice que no, que porque el cliente se pide, o sea, miles y miles y miles de situaciones, nada más por poner una, se pueden presentar, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que hacer como asesores es, cuando se encuentra uno de este tipo de empresas, hay que buscar los caminos que nos ayuden de alguna manera a poder reducir, no quiero decir que esto lo van a quitar, ¿no? Es como por ahí cuando dicen, es que la corrupción ya se acabó, pues es mentira, o sea, la corrupción siempre va a existir, siempre, ¿no? Nunca va a faltar una persona que quiera hacerse de listo, ustedes, o sea, veanlo en el día a día, se para de un semáforo y nunca va a faltar la persona, que sea persona, sea ciclista, sea motociclista, sea automovilista, sea de las personas que conducen el transporte público, nunca va a faltar una persona que se pasa al alto, ¿no? Y se anda arriesgando, pues, a un accidente o alguna situación, y digo de todos, ¿eh? No estoy diciendo que, ah, es que los automovilistas, ah, es que los ciclistas, no, 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 no. O sea, todos siempre, lo ven fácil, ¿no? Está el alto. Yo he visto muchos ciclistas que ni siquiera ven el semáforo, ¡bum! Le agarren, se pasan. Una vez iba a cruzar, por poco y me roya un ciclista, imagínense, ¿no? Automóviles también, ¿no? Igual hay muchos que les vale y se pasa. Entonces, esto siempre va a suceder en el mundo real, ¿no? Nunca se va a acabar. Podemos reducirlo, eso sí. Y en eso yo creo que sí se debería de reducir, por supuesto, pero esto solamente va a ser, ¿con qué? Con las revisiones, ¿sale? Entonces, ahorita ya que estamos en vísperas ya de los cierres anuales, ahorita ya empezamos con los presierres, ¿no? No sé si hay pre, pre, presierre, luego viene el pre, presierre, luego el presierre y luego el cierre, ¿no? Y luego, imagínense, cerramos el año y luego viene el post-cierre, ¿sí? Todo este tipo de situaciones, hay muchas estrategias que podemos implementar, pero evidentemente tenemos que conocer el origen, el movimiento, el porqué de las cosas. Y bueno, pues precisamente esto motivó precisamente a dar esta pequeña plática hacia ustedes del tema de la cancelación de los CFDIs y esto previo al cierre fiscal, al cierre anual, pero también lo podemos implementar a cada cierre mensual. Sin embargo, ahorita, bueno, pues si yo hago cancelaciones del 2024, por supuesto, pues no debería de tener problema, entre comillas, en el proceso, obviamente. Ya todo lo que conlleva, que ya platicaremos de esta parte, evidentemente, pues hay otras cuestiones que pueden pegar. Entonces, vamos a platicar de esas cosas que debemos de considerar. A veces lo vemos como algo simple. Ay, pues cancela la factura y ya. Sí, pero tiene implicaciones. Los momentos de cancelación también importan. Entonces, entre los momentos de cancelación y los procesos internos, deberíamos de considerar el cuidado en hacer cancelaciones y pues no hacerlas nada más a la y se va. Otra cosa bien importante es capacitar a la gente que está en el día a día. Yo me he topado con muchas empresas donde los contadores se quejan mucho de la gente, pues de ventas o la gente de facturación, porque me mencionan mucho. Es que yo ya hice mi cierre, ya todo muy bien. ¿Y qué crees? Estos cuáles se agarran y cancelan y lo peor, ni me avisan, ¿no? Ni siquiera me avisan y ya cuando estoy haciendo ya, digamos, que el cierre anual, pues resulta que ya encontré facturas canceladas, ya encontré notas de crédito que tampoco me dijeron que iban a hacer o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay que reducir los riesgos, pero hay que entender bien este proceso de cancelación. Bueno, hemos platicado en otras intervenciones sobre el tema de CFDI en general. Hemos dado pláticas sobre el CFDI y los procesos en general. Pero creo importante también ahondar en algunos de ellos, no solamente en la generación, sino, por ejemplo, en la elaboración de los REPS, los comprobantes de pago. Que parece fácil, ¿no? Ah, sí, voy a hacer el REP, ya me pago, hago el REP, lo emito, se lo mando y ya, ¿sí? Pero hay varias situaciones que se pueden presentar del REP. Les voy a poner algunos ejemplos y lo dejo ahí en los ejemplos, porque más adelante, bueno, vamos a dar también una charla solamente de REPS y los diferentes escenarios. Por ejemplo, imaginemos que hay una factura de por medio, pero resulta que se va a dar un descuento o hubo devoluciones. ¿Qué hago? Pues solamente debo emitir una nota de crédito, si ya se emitió la factura. Muchos saben qué me hacen. Ah, agarran y cancelan la factura, no importa que sea de meses anteriores, ¿eh? Van y la cancelan y generan una nueva. Y cuando va uno y les pregunta, oye, ¿pero por qué no emitiste una nota de crédito? Respuestas. Uno. Ah, pues es que como cambiaron los productos, es decir, bueno, no tanto los productos, sino más bien el cliente me devolvió unos productos, yo cancelo y vuelvo a emitir otra, ¿no? Pues sí, pero eso tiene una repercusión. Dos. Es que el sistema no me deja hacer notas de crédito, solamente permite facturar. Ah, caray, pues como que no me deja hacer notas de crédito, ¿no? Tres. Ay, no es que qué flojera. Es que, imagínense, es que en el sistema, tengo que hacer quién sabe cuántas cosas para llegar a la nota de crédito. Es más fácil, mejor cancelo y vuelvo a hacer otra. Y ya. Son cosas que a veces pasan. Pero las repercusiones son las que a veces desconocen las personas, pues que están en el día a día. Muchos de ellos, pues obviamente no son contadores, son administrativos, que a lo mejor saben operar fabulosamente los sistemas, o saben vender muy bien, o en esos temas administrativos son muy buenos. La cosa es simplemente instruirlos y llevarlos por el camino del bien, ¿verdad? Pero bueno, entonces, la idea de esta charla precisamente es platicar, ahondar un poco en los temas de cancelación. Platicaremos de algunos casos prácticos que se dan en el día a día. Y bueno, pues algunas recomendaciones que nos han sucedido también a nosotros como parte de la experiencia que hemos tenido con algunos clientes. También los invitamos, pues a interactuar. Digo, esta charla, digo, a pesar de que ustedes están hasta allá y yo hasta acá, y nos estamos viendo aquí por el cable de cobre y de fibra óptica, pues bueno, esto hay que hacerlo más humano, ¿no? No sé si han visto que ya muchos jovencitos, pues ya como que esa parte humana se les está olvidando, ¿no? Ya muchos de ellos, por ejemplo, toman clases en línea, ya no salen de sus casas, interactúan a lo mejor con algunas personas nada más por el chat, ya muchas personas ya no quieren salir, o sea, ya les dicen que hay un trabajo bueno en tal parte o algo por el estilo. Y lo primero que preguntan es, si es home office, si no es home office, entonces no trabajo. Bueno, está bien, no trabajes, ¿no? O sea, en mis tiempos, vamos a donde está el trabajo, si es que queremos progresar y queremos hacer y conocer muchas cosas más. Digo, cada quien tiene su visión de la vida, y si esa persona no quiere salir, pues está bien. ¿Cuál es el tema? Que no sé si les ha pasado, hubo una reunión de algunos ex compañeros de trabajo de hace mucho tiempo que están en 100% en home office, ¿y qué creen? Subiditos de peso. Digo, yo estoy pachoncito, pero ya muchos ya me la matan, ¿sí? Y esto es porque no llevamos una vida sana, pues porque ya solamente, imagínense, ¿cuál es la rutina? Se levantan, y como en la recámara muchos ahí tienen su, como muchos le llaman su cuarto de control, ahí tienen su equipo y todo para trabajar. Se levantan, van a comer algo, regresan y a trabajar, ya están. Desde las 9 hasta las 2 o 3 de la tarde o la hora que les toque de comer, ¿no? Eso sí es que la empresa no les pone una junta y que no sé qué, y luego de ahí se levantan al comedor, comen algo y luego regresan, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, pues esto obviamente a la larga afecta, afecta a la salud. Yo no digo que no hagan home office, pero pues caminen, salgan a correr, vayan al gimnasio, ¿no? Pues comer sano, divertirse. Los fines de semana, pues ahí, con la familia, los amigos, ¿no? Convivir. Entonces, yo creo que esa parte híbrida, pues es sana. Pero bueno, entonces, sí me gustaría que interactuáramos, manden sus preguntas o sus comentarios. Si alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir con mucho gusto, háganosla llegar, por favor. Ya saben, ahí en el chat de CAEF y aquí me lo van a ir pasando. Este, creo que hay algunos por ahí, me parece muy bien, qué bueno. Este, un saludo para todos. Veo ahí, ¿qué es? Beatriz. Beatriz, ah, bueno, ahorita me lo mandas porque no alcanzo a ver bien por aquí, pero bueno. Este, a ver más arribita, creo que hay otras personas por ahí. Antonia Virginia, muy buenos días. Marcos Fernando, buenos días. Licenciada Lisbeth León, muchas gracias. María Lara, buenos días. Laura Maurya Melo Morales. Yo tenía un compañero que se apellidaba Melo, fíjense, en la secundaria, muy inteligente. Él siempre era de 9, de 9, 5 para arriba, ¿no? Yo digo, yo era de 8 para abajo, pero muy inteligente este amigo, ¿eh? La verdad es que digo, no sé, nos perdimos el rastro. Pero muy, muy buen amigo y muy inteligente. Pero bueno, entonces, bueno, vamos ahorita a ir avanzando. Veo que ya están llegando algunas preguntas. Betty Torres, muchas gracias por este curso. No, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Betty, y Certe, en un momento más vamos a abrir un espacio para responder algunas preguntas. Este, por favor, entonces, ahorita vamos a ir a responder. A ver, déjame ver aquí. Pedirle. ¿Crees que se puede hacer un poquito más grande la pantalla ahí? No, creo que como estaba, estaba mejor, ¿eh? Así a lo largo. Creo que se ve un poquito más grande. A ver si me hace favor. Es que aquí tenemos a nuestro experto detrás de las cámaras. Ándale. Que nadie ve, pero la verdad es que está ahí al pie del cañón. ¿Pero me recuerdas tu nombre? Se me olvidó tu nombre. Diego. Es que tenemos ahora, nos está ayudando aquí Diego, nos está apoyando. A quien le agradecemos. Y, bueno, pues, obviamente, todos ustedes que están aquí también, pues, estas son de las personas que a veces quizá no están aquí de frente, pero hacen posible todo este movimiento. Imelda Armendariz, buenos días. Ah, tiene apellido de artista, bien, Armendariz, como Pedro Armendariz, ¿verdad? Margarita Guillén, muy, muy buenos días. Pues, bueno, miren, me da mucho gusto que ahora sí que se manifiesten, por favor, ¿no? Y, bueno, interactuamos con esto. Les decía, si alguien ha tenido alguna experiencia con esto que quiera compartir, adelante, ¿eh? Digo, miren, la verdad es que no todos tenemos ahora sí que la última palabra, ¿no? O sea, siempre hay algo que conocer. A mí me encanta el conocimiento, me gusta conocer nuevas cosas. Hay situaciones que a veces cuando uno piensa que son de cierta manera, pues, de repente algo sale por ahí y aprendes. O sea, la verdad es que este mundo es así. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Eso sí, nadie, 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 nadie. Entonces, es padre, ¿no? Imagínense que alguien tuviera la verdad absoluta y lo único que tuviéramos es que seguirlo así como zombies, ¿no? La verdad es que no, y es muy padre, ¿no? Y es muy padre. A mí me encanta conocer a la gente, pues, que me platiquen de su experiencia. Yo les platico de las mías y, miren, ahí armamos algo, ¿no? Muy bien, Natalia León Ponce, no sé si la había saludado, pero, pues, también muy buenos días. Y, bueno, pues, también ahí si nos quieren decir de dónde nos ven, de dónde nos escuchan, nos miran, nos siguen. Y me da mucho gusto. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. Pero, bueno, pues, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, el tema, les decía, cancelación de CFDs antes del cierre anual. ¿Por qué antes del cierre anual? Bueno, algo que yo les sugiero es que vayamos avanzando, precisamente, en esta parte de revisión de los CFDs, ver si alguna operación no se llevó a cabo realmente, si hay alguna situación, y que, evidentemente, esto nos ayude en la parte operativa, y no dejemos esto para el 31 de diciembre, ¿no? O, bueno, para el tema de la cancelación, recordemos que todavía podríamos cancelar al año siguiente. Pero, pues, también hay otras situaciones que evitar. Por ejemplo, si yo no he expedido una factura, pues, hacerlo. Los comprobantes de pago también irlos realizando, entre muchas otras situaciones. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues, vamos a empezar entonces con una pequeña introducción. Vamos a pasar ya a nuestra lámina, entonces, para poder continuar con nuestra charla. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta pequeña introducción quiero comentar rápidamente, pues, estos puntos básicos del CFDI. ¿Sí? Este, precisamente, porque, bueno, pues, tenemos público de todo, ¿no? De los que ya son expertos, ya nos han seguido en muchas ocasiones. Pero algunos, a lo mejor, bueno, pues, también se están introduciendo en esto. Entonces, yo creo necesario, ¿sí? Este, que, bueno, pues, tengamos esta situación. ¿Sale? ¿Vale? Evidentemente, la autoridad, eh, queremos ver o hacer las cosas de la mejor manera. De tal forma que, eh, de tal forma que, eh, estemos de acuerdo que este documento, cada vez que nosotros lo generamos, le llega al SAT, ¿sí? Y esta factura electrónica, precisamente, eh, permite esa identificación de transacciones, ¿sale? Eh, anteriormente, hace muchos años, cuando la factura, eh, electrónica era, eh, pues, no era electrónica, ¿no? Era en papel, pues, eh, teníamos que, eh, comprar, ¿no? Estos, eh, documentos en papel con los famosos, eh, eh, estos impresores autorizados, les llamaban. Y, obviamente, esos impresores autorizados lo tenían que reportar al SAT, pues, eh, cuántas facturas, qué contribuyentes, etcétera. Y, evidentemente, el SAT, pues, a veces, eh, tenía un ejército de, de personas, precisamente, para hacer, a veces, las, las revisiones, ¿no? Todo esto ha cambiado con el tiempo y ya ven que ahora, pues, todo lo electrónico está de moda. Y, entonces, esta factura electrónica ya tiene varios años. De hecho, pues, yo recuerdo cuando empezamos, precisamente, en los temas de factura electrónica, eh, por ahí del, del 2005, ya andábamos metidos en estos temas que se llamaba CFD. Y, entonces, eh, poco a poco ha ido avanzando, ha ido cambiando, ha ido evolucionando la facturación electrónica. Hoy en día, hay, eh, algo que se llaman proveedores autorizados de certificación, los famosos PACs, los cuales hacen una validación del documento. Es decir, si ustedes generan un documento en este momento, este se manda a 100 milisegundos, eh, se manda a estos PACs, hacen una validación muy rápida del documento para verificar, pues, que cumpla con los puntos básicos de estructura y de información. Obviamente, si yo escribo la, la, eh, una descripción incorrecta del producto, si en vez de, de tinas le pongo sillas, pues, obviamente, eso no lo va a detectar, no, no es tan, tan inteligente. Quizá en un futuro llega a eso, pero en este momento, no. Y, ahí, pues, a lo mejor yo estaría poniendo algo incorrecto, ¿no? Y, evidentemente, tendré que recurrir a una cancelación del comprobante para poderlo corregir, ¿sí? Entonces, bueno, esto que les estoy comentando, este, eh, precisamente tiene que ver con, eh, esta situación del, eh, de las cancelaciones, ¿no? Para poder saber todo lo que se lleva a cabo tras bambalinas, tenemos que entender cómo está el proceso. Entonces, eh, cada vez que les decía, se emite un documento, pues, pasa por una serie de situaciones. Ahora bien, antes de esas situaciones, pues, es necesario, eh, tener estos elementos para poder generar, eh, cancelar y reexpedir estos CFDIs. Evidentemente, la famosa E-Firma, ¿no? Que, eh, acuérdense que empezó por FEA, luego le, como era tan fea, pues, le, le pusieron que ya era fiel, y, pues, ahora se llama E-Firma, ¿no? Pero, pues, todos los nombres que a veces el sal le sigue llamando FEA, le sigue llamando FIEL en algunos lugares, eh, de su portal. Pero, bueno, este, realmente, eh, eh, el tema no es que, eh, cómo se llame, sino, pues, realmente para qué sirve, ¿no? Eh, aquí esta parte, como les decía, eh, también necesitamos contar con el certificado de sede digital. Mucha gente confunde esto y a veces quiere, eh, generar las facturas electrónicas por fuera, es decir, con, con algún sistema administrativo, y quiere utilizar la E-Firma, ¿no? Deben de utilizar el certificado de sede digital. Es cierto que en el SAT sí lo pueden hacer, ¿no? Y, obviamente, cierto tipo de contribuyentes, pero, eh, sí generan los dos, eh, archivos, tanto la E-Firma y el certificado. Y, obviamente, la E-Firma, siempre lo hemos comentado, es que, eh, deben de tener siempre el cuidado, ¿sí? De no tenerla por ahí junto con la contraseña y ahí con las fotos de los niños y todo, ¿no? Evidentemente, debemos de tener, este, ese cuidado. ¿Para qué? Pues, para que puedan, eh, ustedes salvaguardar esa información. Si alguien tiene la E-Firma y la contraseña, o sea, pueden incluso facturar a su nombre, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Eh, obviamente, ya, eh, generar el archivo con el formato y todo esto, pues, este, esta parte, eh, de la generación del documento, lo pueden hacer directamente en el portal del SAT. Nosotros vamos a hacer unos ejercicios en un momento más en el portal del SAT. Pero, eh, cuando ya las operaciones, yo lo recomiendo cuando son muy pocas facturas, ¿no? Hay gente que factura muy poco. A lo mejor emite, no sé, unas 10 o 20 al mes y, bueno, pues, ahí yo, yo no le veo problema. Sin embargo, eh, sí les sugiero que cuando ya el volumen sea más importante o tengan un negocio, pues, si adquieran un programa, ¿no? Para hacer sus facturas. Hay muchos programas en el mercado, ¿sí? Eh, estos programas en el mercado, precisamente, eh, eh, lo que hacen es que, eh, pues, generan facturas sencillas y el costo, la verdad es que, desde mi punto de vista, pues, es muy económico. ¿No? Entonces, pues, no, no, no se queden nada más porque, eh, ah, pues, como voy a gastar, eh, 50 pesos al mes en un programa, pues, mejor lo hago en el SAT, pues, no. O sea, eh, muchas veces les puede evitar dolores de cabeza, ¿no? Y, bueno, pues, esto, eh, también, eh, hay que mandarle al cliente o poner a disposición el archivo XML, la representación de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!